¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Te pregunto, serio, o sea, ¿en qué inviertes tu tiempo? ¿En estar horas viendo Netflix? ¿En estar jangueando con los panas? Oye, que no está mal. Pero ¿en qué estás invirtiendo lo único en tu vida que no puedes recuperar? Porque tú puedes perder dinero y puedes ganar dinero de nuevo, pero el tiempo que pierdas no lo vas a recuperar nunca. Entonces quieres hacer dinero, quieres prosperar económicamente y rápido piensas en qué negocio voy a invertir, dónde voy a poner mi dinero para que crezca, que tampoco está mal. Pero lo único que nadie te podrá quitar, la única inversión que es totalmente segura, es aquella inversión que hagas en ti. ¿Cuántos libros estás leyendo? ¿Cuántas películas que te inspiras estás viendo? ¿Cuántos cursos estás tomando? Lo único que nadie te va a quitar es la mejor inversión de tu vida, que es crear una nueva mentalidad de abundancia, de prosperidad y de bienestar absoluto. Invierte en ti y anota el dato, te rico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video